Vamos a contarte lo que ocurrió con Jorge Chueco, el abogado de Lázaro Báez, que estaba desaparecido, prófugo, desde hace una semana. Finalmente fue detenido en el día de ayer en Paraguay. Estaba en la ciudad de Encarnación. Había ingresado sin documentos. Mirá, ahí estamos viendo el video del momento en que es capturado. Fue detenido en Encarnación, en Paraguay, como te decía recién, y ya está aquí, en nuestro país, en Argentina. Si bien las autoridades paraguayas afirman que nunca recibieron el pedido de captura internacional, lo detuvieron porque había incumplido con las leyes migratorias. Vamos a escuchar un poquito lo que decía. Por ende, usted transgredió la ley de migración. Usted no hizo su entrada. Por ende, entró de forma clandestina. Sus datos no cortan en ningún sistema de migración, en el sistema informático. Por ende, se procede a la ejecución de esos artículos. Sí, señor. Yo le voy a respetar su opinión. Y quiero pedir que usted respete a mí. Yo no sé, ni tengo detalles, de cuál es la cantidad de tiempo, la cantidad de... la cantidad de espacio que es permisible. No soy experto en medio de eso. Lo que yo sí sé, es que yo no hice 200 kilómetros en Fos de Iguazú, ni hice 200 kilómetros en Ciudad del Este. Hice cortos, hice tramos muy, muy breves, y la verdad, teniendo toda mi documentación, y le digo cuál es, señor. Le digo, tengo, o tenía, porque ya no tengo más. Mi documento nacional de identidad, recién sacado con vigencia hasta el año 2022. Por ejemplo, yo te rompí, ¿puedes quitar que te han saltado en Brasil y te quitaron toda tu documentación? Sí, sí, pero en ese momento lo tenía. Tengo, así que... Al ingresar acá, yo te ingresé sin documento. Pero, está bien, pero tenía... ¿Te ingresó sin documento a la República del Paraguay? ¿En la República...? ¿Sí o no? En la República del Paraguay no ingresé, ingresé con lo que tenía, porque no tenía documento, porque lo había robado. ¿Y con qué documento tiene el sueldo Paraguay? Yo ingresé con el documento, perdón, yo no me registré con el documento, pues pasé como pasa a todos. Sí, pero ¿no tiene documento de identidad, señor? ¿Usted entró sin documento de identidad? Sí. Bueno, ahí estábamos escuchando la explicación que daba Jorge Chueco con respecto a la documentación que tenía en el momento de cruzar la frontera e ingresar a Paraguay. Los efectivos de la gendarmería, también argentina, cruzaron apenas se conoció la noticia para apresar a Jorge Chueco, quien, como podemos ver en el video, se lo nota notablemente más delgado, con el pelo bien cortito, cortado a máquina, casi rapado. Algunos testigos dicen que quería tirarse del balcón donde se había alojado, en un hotel de la ciudad de Encarnación. Los últimos movimientos conocidos habían sido en Puerto Iguazú, ustedes recuerdan, en Misiones. Te lo habíamos mostrado ayer, bien tempranito, acá en la mañana de Canal 26, donde se lo veía a Chueco con una gorra, cargando su propio equipaje, caminando tranquilamente por la ciudad de Puerto Iguazú. El 12 de abril había justamente hecho el ingreso allí, a la ciudad de Puerto Iguazú. El abogado de Báez logró cruzar la frontera con Paraguay sin dejar rastros y se refugió en este hotel de Encarnación, Le Club Resort se llama. Allí se produjo una confusa situación, ya que Chueco habría intentado suicidarse y eso derivó en su detención. Hice 200 kilómetros de Ciudad del Este, hice tramos muy, muy breves, y la verdad, teniendo toda mi documentación, y le digo cuál es, le digo, tengo, o tenía, porque ya no tengo más.